Hijo del Caribe Me crié en el calentón sin para llenar Hijo del Caribe, si quiere conocer el fogón pues baja pa' acá Hijo del Caribe Hijo del Caribe Hijo del Caribe Me crié en el calentón sin para llenar Hijo del Caribe, si quiere conocer el fogón pues baja pa' acá Hijo del Caribe Hijo del Caribe Canto como quiero, fluyo como quiero Te apuesto a que tú quieres verme los senos Traigo más que eso, bájale a tu queso Y es que de ella vengo y pa' ella voy De ella me alimento contento estoy Le complemento con este sol, el sol pica mucho más pero no duele Aquí se domestica el fuego, este es los genes Conmigo plástica, mastica y quiere Probar la mística de mis bienes Lo que poseo, lo que me entretiene Tú este paseo, un regalo viene Tú es un museo, arte que sostiene La ideología latin guaysan nene Toma, la vibra más dinámica Toma, el plomo es espontáneo Toma, si quiere coja la mitad y cuídela Sea sabio Toma, la vibra más dinámica Toma, el plomo es espontáneo Toma, toda la buena voluntad de mi coro y de mi barrio Hijo del caribe, me crié en el calentón sin parar llanar Hijo del caribe, si quieres conocer el fogón, pues baja pa'ca Hijo del caribe, hijo del caribe Si quieres probar el sazón, ven yo te invito pa'l calentón Menores se juntan pa' comprar un blon, paso las motores, to' ta' fogón Si estás desalmado yo te presto un chacón, pero no soy calle, nací con el don Me doy dos tracos y bajo remolón, te doy problema con el micrófono Fum, fum, acá hay de to' ven, disfrútalo, pero cuídalo Esta es mi tierra, acá hay de to' ven, disfrútalo, pero cuídalo Esta es mi tierra, acá hay de to' ven, disfrútalo, pero cuídalo Hijo del caribe, muero en el caribe, hijo de la tierra y que el sol Me cuida y cuida lo que hago cuando lo que hice Perdona lo mío y me lo bendice Hijo del caribe, muero en el caribe, hijo de la tierra y que el sol Me cuida y cuida lo que hago cuando lo que hice Perdona lo mío y me lo bendice Hijo del caribe, muero en el caribe, hijo de la tierra y que el sol me cuide Cuida lo que hago, también cuida lo que hice Hijo del caribe, muero en el caribe, hijo de la tierra y que el sol me cuide Perdona lo mío y también me lo bendice En el 1492 llega un tipo que dice que descubrió la quiquella mía Ave María, que era de guía con eso No tenía ni un peso, y ahora te presté 500 Gasta los de 200 en 200, que hoy se bebe de aquí a 2022 Urbanita, ¿qué pasa? Tú deme una brisa, ¿qué pasa? Que yo no la siento Voy pa' arriba, mi coro, una grasa, ya no hay quien me pare Yo voy a 200, a tu envidia, a tu tema Hoy yo voy pa' la calle, Rulín, si vienen hago grame Y es que mi tierra ya yo me la sé Donde pelea la humildad contra la mala fe Si tú no estás ready, pues no bajes pa' el Calentón Esto es el de arriba y chapa, ya que hace mucho calor